Quiero decirle hoy a las autoridades y a los políticos, por favor, no me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo. Quiero pedirle al presidente de la república, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa. Por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenan a muerte. Ya no doy más. Bueno, ahí tenemos esta declaración de Alberto Fujimori en la clínica Centenario. Vamos a volver a pasarla. Es una declaración bastante breve del expresidente en la que se dirige incluso al presidente de la república. Y a los políticos, por favor, no me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo. Quiero pedirle al presidente de la república, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa. Por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenan a muerte, ya no doy más. Quiero decirle hoy a las autoridades y a los políticos, por favor, no me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo. Quiero pedirle al presidente de la república, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa. Por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil. Bueno, ahí está entonces. Es el pronunciamiento de Alberto Fujimori tras estar detenido ya por la policía en la clínica donde está internado, tras esta decisión de un juez de la Corte Suprema de dejar sin efecto los beneficios del indulto que le diera Pedro Pablo Kuczynski. Una declaración que se le ve a Alberto Fujimori recostado en la camilla y en la que él pide algo realmente dramático. Es su pronunciamiento en el que claramente Fujimori lo que está diciendo textualmente es que no lo maten. Son sus palabras. Le ha pedido al presidente de la república y a los miembros del Poder Judicial que no le maten. No me condenen a muerte. Ya no doy más, dice el expresidente de 80 años en la clínica Centenario. Esto es una declaración que ha obtenido en exclusiva a RPP Noticias del expresidente Alberto Fujimori. Lo están viendo ahí ustedes. Horas después de que se conociera finalmente esta decisión del Poder Judicial de dejar sin efecto, de dejar a él sin los beneficios del indulto y de regresarlo además al centro de reclusión donde tenía que cumplir la condena a la que recibió de parte del Poder Judicial. Esta invocación que hace Alberto Fujimori la ha obtenido asistente, nada más RPP.